Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el Evangelio de este lunes, de la trigésima tercera semana del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino. Pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante, los regañaban para que se callara. Pero él se puso a gritar más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos deja un mensaje claro, un mensaje a la vida del mundo, a ese mundo que vive en oscuridad. Quizás aquel ciego veía más que lo que vemos muchos de nosotros. Quizás el ciego tenía una visión espiritual clara de quién podía ser su Salvador. El mundo de hoy está lleno de Bartimeos. El mundo de hoy está lleno de Bartimeo por el camino. Bartimeo era un ciego que estaba pidiendo limosna. Y al oír que pasaba Jesús, su corazón latió fuerte. Y al oír que pasaba Jesús, él sabía que su salvación, que su milagro, ese milagro que esperaba, estaba cerca. Eso pasa en el mundo. El mundo está lleno de Bartimeos. Y hacen falta en el mundo Cristos, que hayan Cristo. El mundo que está lleno de gente que se llama cristiana, de nosotros que nos llamamos cristianos. Y estamos llamados a ser otro Cristo. Otro Cristo para el hermano que está ciego. Otro Cristo para el hermano que está enfermo. Otro Cristo para aquel que está deprimido, que necesita de una mano solidaria. El mundo está lleno de Bartimeos. Y hace falta que la misericordia de Dios rebose al mundo. Pero para que el mundo sea rebosado por la misericordia de Dios, tiene que haber fe, como tenía Bartimeo. Por eso, solo hay que ponerle nombre a la persona. Pero en el fondo, cada uno de nosotros, es este ciego que está en las afueras de Jericó. Bartimeo, acerquémonos así a Cristo, que viene, y dámosle que nos cure de nuestra enfermedad. Sea la que sea, no importa. Jesús puede sanarte. Bartimeo se llamaba a este hombre. ¿Conquistó el corazón de Cristo por su insistencia en gritar? No, pero no era el volumen de los gritos o el número de ellos lo que movió al Señor para curarlo. La fe salvó a este hombre. Esa fe profunda que brota del corazón. En este rato de oración, en este momento de reflexión sobre el Evangelio, atrevámonos a gritarle al Señor, no con la boca, sino con el corazón, Hijo de David, ten compasión de mí. Gritar con el corazón, ¿qué significa, hermano? Es poner toda la confianza en Jesucristo. Significa hacerse vulnerable ante Él, mostrarnos tal cual somos, con ello, con aquello que nos duele, con aquello que nos hace daño, con lo que nos preocupa, con nuestros anhelos, con nuestras esperanzas, ponernos totalmente en sus manos y dejar que Él haga lo que quiera con nosotros. Entonces, Él pregunta, pregunta Jesús, y así nos pregunta también a nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Él quiere actuar en nuestra vida. Solo necesita un corazón abierto, un corazón que confíe en el amigo que nunca falla. Bartimeo fue directo al grano, Señor, que vea, digámosle nosotros también esa situación concreta que tenemos, esa necesidad específica que tiene cada uno. Él para eso ha venido, para sanar nuestra alma, para saciar nuestra hambre, para sacarnos de la miseria del Espíritu. Cristo además tiene un corazón generoso. El corazón de Jesús es un corazón generoso. No solo llega y cura los ojos, sino que entra en la vida y la salva de todo pecado, de toda angustia. Él quiere dártelo todo. El corazón que le grita con confianza acaba recibiendo más de lo que ha pedido. Señor, pidamos al Señor con gritos de fe, o bien, pidámosle que nos enseñe a gritar con el corazón, Señor, aumenta mi fe, ten compasión de mí. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar Virgen María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!